Día 604. Hoy traemos muchas actualizaciones interesantes desde la dirección de Abdiivka. Aquí, tras varios días de pausa operativa, las fuerzas rusas reanudaron su ofensiva. Los combatientes ucranianos informaron que la nueva oleada de ataques alcanzó casi la misma intensidad que durante el primer día y señalaron que los rusos llevan a cabo ataques aéreos para apoyar sus ataques al menos 11 veces al día. No obstante, las pérdidas acumuladas de equipo y personal han llevado visiblemente al agotamiento de las capacidades ofensivas rusas, ya que cada oleada de ataques posterior es notablemente más débil que las anteriores. Y esto no es sorprendente, porque basándonos únicamente en los vídeos disponibles en las redes sociales, los rusos perdieron al menos 63 tanques y vehículos blindados de combate solo en el flanco norte de Abdiivka. Como puede observarse, la mayor parte del material fue destruido incluso antes de llegar al frente, lo que indica que las fuerzas ucranianas atacaron implacablemente a las columnas rusas. Un combatiente de la 24ta Brigada de Asalto informó que la embestida que han sufrido los rusos en esta región ya no tiene comparación ni con lo que vimos en Buhledar, que supuso una de las mayores derrotas rusas. Por cierto, los rusos ya perdieron la primera y única línea de árboles frente a Krasnohorivka, que inicialmente lograron capturar tras este extenso asalto mecanizado, porque las imágenes geolocalizadas de hoy revelaron que las fuerzas rusas fueron destruidas justo delante de ella. La unidad de asalto rusa, compuesta por cuatro tanques y cuatro vehículos blindados de combate, intentó cruzar la zona de campo y atacar las posiciones ucranianas. Por desgracia para los rusos, el tercer vehículo de la columna se encontró con una mina en la arboleda, lo que inmovilizó al resto de la columna y la convirtió en un blanco perfecto para la artillería. Los dos primeros vehículos, que no se dieron cuenta que habían quedado solos, continuaron el movimiento y fueron destruidos, sin llegar nunca a la siguiente línea de árboles. Es importante señalar que el hecho de que los rusos perdieran el control sobre esta línea de árboles no significa que los ucranianos lo recuperaran. Un soldado ruso de Abdivka explicó esta situación y señaló que cuando los rusos establecieron inicialmente el control sobre las trincheras y la fortificación en esta línea de árboles, los ucranianos la bombardearon intensamente con artillería y tanques hasta el punto de que desaparecieron todas las trincheras. Señaló que esta actuación amplió la zona gris entre ambos bandos y minó significativamente la ofensiva rusa, porque como vimos en el vídeo de hoy, ahora las unidades de asalto rusas tienen que cruzar dos zonas de campo de una sola vez, lo que da a los ucranianos más tiempo para destruirlos. Por si fuera poco, las imágenes publicadas recientemente mostraban las operaciones de los drones ucranianos colocadores de minas, fabricados a partir de simples coches teledirigidos. Estos drones están desplegando minas antitanque no solo lo más cerca posible de las posiciones rusas, sino también en los senderos trazados por los tanques rusos para asegurarse de que si la siguiente unidad de asalto intenta utilizar la ruta segura y probada, con toda seguridad se encontrará una mina. Un uso tan específico permite a los ucranianos responder a los nuevos acontecimientos a medida que se desarrollan, y trae a los rusos muchos quebraderos de cabeza. Es importante no olvidar que los ucranianos también controlan la escombrera, que es un monte artificial de 25 metros de altura que los ucranianos equiparon con ametralladoras y posiciones ATGM. Los equipos de ATGM tienen una vista maravillosa del campo por el que intentan avanzar los rusos, y no tienen ningún problema en atacar y destruir los tanques y vehículos blindados de combate rusos. El soldado ruso llegó a la conclusión de que toda la ofensiva es un error y no vale la pena las pérdidas sufridas por los rusos. Se quejó de la insuficiente preparación y de la falta de fuego de contrabatería. De hecho, un soldado ucraniano informó que cada convoy que envían los rusos pierde entre el 20 y el 30% de los vehículos por el fuego de artillería antes incluso de llegar al frente. Y los rusos dudan en compensar esto con su aviación porque los ucranianos destruyeron 5 cazas rusos en los últimos 10 días, incluido uno hoy y uno ayer. Así que incluso los ataques desde el aire sobre Abdiivka se están debilitando. El jefe al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zalushnyi, ha visitado hoy el frente de Abdiivka. Señaló que se reunió con los mandos de alto nivel y de las brigadas que operan en Abdiivka e identificó lo que tienen que hacer para neutralizar los esfuerzos ofensivos rusos y cuáles son las necesidades urgentes de las brigadas que mantienen la defensa. Después de eso, los combatientes ucranianos le mostraron los vídeos en sus teléfonos de cómo interceptaron cazas rusos esta semana. Si vives en España, Estados Unidos, Chile, Perú o cualquier otro país, considera hacer una compra de banderas duales para expresar tu solidaridad. Finalmente hemos desarrollado los diseños más solicitados de los países a los que podemos hacer envíos. Haz clic en el enlace que está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.